Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado, para que salgas de tu casa cargado de noticias, para que en tu trabajo tengas temas de que hablar, la información que realmente interesa en la Argentina y el mundo, está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Son las 8 y 26 minutos, bueno, chicos, hay noticias, la pata política del resumen, hay noticias de la actividad que eligió Fátima Flores para su próximo encuentro con Javier Milen. ¿Ustedes qué piensan que van a hacer? Comer algo, no sé. Comer algo, bueno. Fátima Flores reveló detalles sobre la sorpresa que organizó para el próximo encuentro romántico. Atención. Ella está cumpliendo con su agenda laboral en la costa. Divina. Y bueno, y él está con el tema de la ley ómnibus, ya saben que está a cuatro manos trabajando Javier Milen y dijo Fátima, bueno, creo que cuando uno tiene las ganas de verse, somos dos personas que trabajamos mucho. Yo en mi caso trabajo de martes a domingo, mi único día libre es el lunes y entonces es el día que uso para hacerme una escapadita e ir a visitarlos. Dice, tenemos muy poco tiempo, le estoy preparando una sorpresita, así que a esas horas en las que nos juntamos tenemos que sacarle el jugo literal y disfrutarlo. Dice, dicen, ustedes saben que yo hice hockey hasta los 15 años y que después ya empecé con todo el tema del baile y tenía ganas de hacerlo mover un poquitito, así que van a jugar al tenis. Dice, a mí me gusta mucho jugar al tenis y él era arquero, así que preparación física tiene, era muy buen arquero, dicen. Muy buen arquero, en Chacarita. Así que, dice que, que bueno, que aunque él no sepa jugar al tenis, ella le va a enseñar, dice, un ratito, imagínate, pobre santo, trabaja todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Es mucho, dijo, así que mirá. Se van a hacer un hueco hoy lunes y entonces van a jugar al tenis. Van a jugar al tenis y después, bueno, verán. Saque y bolea. Mucha bolea. Por ahí después se bañan juntos. Van al fleje. Van al fleje, María. Algo va a haber. Algún tiro no forzado, algún error no forzado. Mucho ace. Algún ace, algún winner, algún winner va a haber. No te olvides el smash. Exactamente. ¿Qué tal? Bueno, seguramente habrá imágenes. Afuera. Se fue afuera la pelota. Out. Bueno, chicos, la que está indignada. ¿Quién? Es Juana Repeto. ¿Juana Repeto? ¿Por qué? ¿Por qué? Está en la costa, en Valeria del Mar. Dice que está Chocha, que no conocía en la playa, que está muy linda. Divina. Compraron comida en una roticería para llevar a la playa, llevan agua. El tema es lo que le cobraron por el hielo. Pidieron cinco vasos de hielo. Sí. Y le cobraron mil pesitos. ¿De cuánto quiere que cobran? Te cuento de qué cobra. Y no sé, ¿se cobra el hielo, chicos? Sí, sí. De la vida se cobra. Gasta luz. Y depende del lugar se cobra. La playa. El hielo se cobra. 200 pesos el vaso de hielo, ¿eh? Pero te cobran el agua caliente para el mate. Sí, sí. En algún lugar está cobrando ahora. Pero dice que le cobraron hielo para la bebida que compraron ahí, en el lugar. No sé si da. No da. Para mí no da. En cualquier momento el oxígeno. Si vos compraste en el lugar, podrían tener la deferencia de brindarte loco. Pero la heladera gasta luz. Sí. Y el oxígeno. Juana, está bien. Una heladerita. Hay que purificar. El purificador. El hielo pesita. Paremos un poco. Bueno. Paremos un poco. Ya te cobran todo. Paremos un poco. Bueno, chicos, vamos a otro tema. El tema, un bolonqui que tenemos acá, me va a ayudar Leandro, porque tiene que ver con el bailando. Ah, especialista en el bailando. Voy a la gran final, María, entre Noelia Marzoli y Tuli Acosta. Bueno, Tuli Acosta, que es una de las protagonistas del bailando. Yo voy a votar a Tuli esta noche. Se hartó. Sí, me encanta. Se hartó y se metió de lleno en una polémica que se generó con su exnovio Oki Apo. ¿Quién? ¿Quién? Oki Apo. No lo puga, María. ¿Quién te conoce? Me lo perdí en las vacaciones. Ah, y a ver, es un reconocido influencer, doctor. Tiene que leerlo. ¿Oki Apo? ¿Oki Apo? Se tiene que poner al... Sí, Octavio, en realidad, pero dicen Oki. Yo me sigo en un restaurante japonés. Sí, claro. ¿Cómo le dicen a los Octavios? Oki. Octa. Oki, mire, ahí está la foto, ¿eh? Octa le dicen. No, Oki, 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 Oki. Él es influencer. Mirá. Y tuvo un episodio en el que tuvo, bueno, mucho rechazo en las redes sociales porque revolió al gato de su actual novia en un video. No, no, con el gato no, ¿eh? Se le subió el gato encima. Con el gato no, ¿eh? Y, bueno, entonces le salió a pegar. No, no, porque va a tener mala suerte. Tuli le pegó a Oki y dijo que, bueno, que la verdad es que es muy responsable de parte de Octavio lo que hace y sobre todo como se dirige a Tuli, dice que cada vez fue peor la relación con ella. No me hagas salir a hablar que te parto al medio, moñóñale. Ah, pero un golpeador serial. Pero no, 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 no. Eso es lo que ella le dice a él. No, no. Ella le va a pegar. Claro, y dice, desde el momento que nosotros cortamos yo jamás abrí la boca para hablar mal de vos. Mirá, mirá. Así que, bueno, están ahí. Dice que lo dejó a Oki y Apo porque ella quería un compañero. Mirá. Y que desde un momento él, Oki y Apo, no supo respetar la privacidad de la relación. Carca. Dice que nunca entendió y que se tatuó la fecha de la primera vez, supongo, ¿no? ¿Cuál es la fecha importante en una pareja? La primera, el primer beso. El desembarco. Sí, el desembarco. El desembarco, sí. El desembarco. Parece que Oki Apo la quiere culpar a ella de la separación. No, fue un escándalo eso. Sí, sí, sí. Pero por otro lado, salió la actual novia de Oki Apo. Ah, tiene otra novia. Tiene otra novia. En cualquier momento le damos la bienvenida a la parándola. Es una sucursal. La nueva novia, que ya les digo, se llama Sasha Ferro. Sasha Ferro. ¿Quién? ¿Por qué le llama la atención a la novia? Hoy estamos con los Sasha. Sasha Ferro. Ya me perdí, Mario. Dice... ¿En qué terminó el ambiente artístico? Sasha Ferro salió con los tapones de punta para defender a Oki Apo y dijo, dejen de exagerar y de sacar de contexto todo por lo del gato revoleado, ¿no? No, con el gato no. Dice, sacan clips viejos para ser mal. ¿Por qué no se preocupan? Y dice que él, que Oki Apo no es un maltratador de animales. No, no. De hecho, que él es vegetariano. ¿Qué tiene que ver? ¿Estos chicos son de qué edad? 24 años. Tú le tienes 22. Yo he visto gatos que han salido de revoleo. ¿Pero que alguien revolea un gato? No, no. Oki Apo, que se hizo famoso en el programa The Challenge en Telefe, fue repudiado justamente por lo que les contaba. Pero es un influencer, doctor. Así que... Ni perro ni gatos maltratados. Revoleó al gato y se pudrió todo. Así que bueno. Donde se pudrió todo, y acá salió con los tapones de punta, contra gran hermano... ¿Pero por qué? El Kun Agüero. El Kun Agüero. ¿Por qué? Porque el Kun Agüero tiene un amigo... ¿Qué? ¡Kun Agüero, papá! Ahí está. El Kun Agüero tiene un amigo que se llama Brian Fernández, y que es el novio de una de las chicas que está en el baile. Uno que tiene... ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué, qué? Decílo. Había, bonzante. No, decílo. Quebrate, bonzante. No me quemé. Un amigo diría, nadie muere mucho. Ah, que... Lo cornearon, sí. Claro, correcto. Pobre, bueno. Bueno, el tema es ese, que a Brian Fernández lo engañó su novia, Sabrina, que está en gran hermano, que copuló con otro hermanito, con Alan. ¿Pero sigue siendo la novia todavía? Bueno, ahí está la cosa. ¿Le dieron masa a la novia en el programa mientras... ¿Cómo vas a decir lo que le dio masa? Los dos, los dos intimaron, ¿eh? Déjate de joder. Sabrina con... ¿Quién? Con Alan. Y el tipo viendo cómo copulaban, y Brian dice, no pasa nada. Y bueno... La pareja abierta. La banca, Brian. Doctor, lo que pasó mientras usted no estuvo. Las cosas que me perdí. Las cosas que no se pueden contar, ¿no? Sí, sí, hay varias, ¿eh? Esta chica le metió los cuernos y... Y bueno, lo que dice el cunagüero es que Brian es una persona que tiene ansiedad y un poco de depresión, y que esto lo debe estar afectando mucho. Y sí, claro. Entonces dijo el cunagüero, tengo una nueva enemiga, Sabrina, afuera, ¿eh? Mandó. ¿Quiere... El cunagüero quiere que la echen de gran hermano? A Sabrina. ¡Afuera! Ahí está, afuera. Bueno, otro tema, y rapidito voy. Matilda Blanco se destapó, chicos. ¿Qué dice? ¿Se sacó la ropa? Sí, 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 sí. Ah, mira, se sacó la ropa, literal. Entró una... Se destapó, publicó una foto en Instagram. ¿En dónde? En Instagram. En su Instagram. Mirá, Matilda. Destapejoz. Ahora estamos viendo nuestro canal. Ahí está, mirá. Explota, la hd de YouTube. Eso que tiene abajo es... Lo de arriba es un corpiño y un saco. Y abajo tiene un culot. ¿Sí está? Atención, ¿no? Es un culot. Y dice que superó sus inseguridades y se animó. Que muchas veces estuvo por publicar esa foto hot y que ahora lo hizo. Ahora pintó. Mirámos vos. Es muy linda, tiene muy lindo cuerpo. Muy linda, muy linda. Pulgar para arriba. Amistoso de verano, ¿no? Amistoso de verano, si era Mar del Plata. Willy, ¿te gusta Matilda Blanco? ¿Te gustaría tener un... Atención, Matilda Blanco. Atención, Matilda Blanco. Muy grande para vos, Willy. No, no. ¿Vos cómo lo ves, Doc? Que hablen con mi representante. Muy grande para vos, Doc, ¿no? ¿Qué dijiste, Albertito? Acabo de hacer dedos para arriba. Muy bien. Para que otras mujeres se animen. ¿Vos sabés dónde va de vacaciones el Doc? ¿Dónde vas al Doc? ¿A qué isla vas? De las mujeres. Ese es el Doc. No se corresponde con la personalidad del doctor tan... El famoso estar en el blanco. Que nadie te quite el poder para las que no se animan, dice Matilda Blanco. ¿Qué otras mujeres también? El blanco combina con todo. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Bueno, y la última, chicos, para dejarles un sabor dulce. Ah, eso sí. En esta mañana. Importante. El mejor regalo. ¿Cuál es el mejor regalo que le hizo Marcelo Tinelli a Milet Figueroa? A su novia. Para vos, Rolo Villar. A ver, a vos. In your face. ¿Cuál fue el mejor regalo que le hizo? Rolo. No sé. ¿Estás con un cartel poniéndole a la pronuncia? ¿Vos te estás dando ahora? No, no. No, no. Te estoy dando bola. No, no. Entonces decís. Estamos trabajando a full, María. No, no. Esto se va inventando sobre la marcha. Tu trabajo en este momento es atenderme a mí. Sí, te estoy atendiendo. Y escucharme. Me pareces mi marido. Pero ¿cómo me estás atendiendo? Me estás musicalizando. Chau, 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 chau. Pero te estoy atendiendo, María. Yo ya me casé con vos, Rolo, para que me hagas esto. Pero te estoy atendiendo atentamente. Bueno. ¿Qué dijiste? Voy a romper todo. No, no. Ni se te ocurra, ¿eh? Voy a romper todo. No, no, no. No, no, Mary, no. Pará, loca. Así empezó Capitaniche. Ustedes dirán. ¿Te acuerdas de Capitaniche? ¿Qué le regaló? ¿Cuál fue el mejor regalo? ¿Qué le regaló? ¿Cuál fue el mejor regalo que le hizo Tinelli a Millet Figueroa? ¿Un auto? No. Digan. ¿Una casa? A ver. Imitar el cumpleaños, Susana. No, no, doctor. Ir a Perú a conocer a los parientes. A ver, es ahora un regalo. Bueno, pero es una... Los parientes son... Sí, pero es blanquearse. Ustedes están en otra onda, chicos. ¿Cómo que en otra onda? En otra onda. El mejor regalo que le hizo fue... No, no. Saquen eso. La tetita. Que venga la tía, por favor, a defenderme. Quiero el apoyo de la tía Amalia contra su sobrino. Dejá la tetita, es un temazo. No, no. Pero sí, María. Tinelli le regaló a Millet Figueroa un ramo de jazmines. ¡Ah! Y ella lo posteó en una publicación de Instagram. Los jazmines con la canción de Whitney Houston, All the Men That I Need. ¡Qué divina! Que en un fragmento dice, solía llorar por las noches antes de dormir, pensé que el amor tenía que doler, pero no es así. Él me llena, me da amor. Es todo lo que tengo en este mundo. Es el hombre que necesito. All the Men That I Need. ¡Ah! ¡Qué lindo el amor! ¡Qué lindo el amor! Está muerta con el cabezón, ¿eh? Ustedes se dan cuenta que lo que ustedes piensan no siempre funciona. Un ramo de jazmines. ¿A vos te regalaron un ramo de jazmines alguna vez? Sí, muchas veces. ¿Y te causó este impacto también? Sí, sí, me causó el mismo impacto. No, no. No es lo mismo un auto o un departamento. Bueno, pero el jazmín se marchita. Ah, y si el auto o el de apartamento, ¿no? Es un bien que queda, es un bien registrable. Es un bien que queda, Meri. Claro, lo declaramos en bienes personales. Bienes personales queremos. Es inútil. Es inútil. Es todo inútil. Mejor voy cerrando. No, Meri, no. Voy cerrando y rompo todo. Estirá, Meri, que vamos por 7000. Vamos por 7000, Meri. A ver, hola. Rolo, metete con cualquiera menos con María. Te voy a matar. In your face. Grande la tía, ¿eh? Qué maestra. Este espacio. No, Meri, que vamos por 7200. Estirá. Bueno, pero qué, no, no. 7300. No, 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 porque me empaque. No, no, no. No, se enojó por el ramo de ramas.